Las fechas de las festividades del mes de diciembre están cerca y con ella la venta de artículos alusivos a estas celebraciones como la flor de Nochebuena que ya han comenzado a hacerse presentes en todos los rincones de la capital yucateca. En entrevista para el Clip de Televisión, comerciantes de esta particular flor señalaron haberse preparado desde el mes de julio para la venta de este producto a las familias de Yucatán. Los comerciantes señalaron estar esperanzados de que las ventas aumenten con el paso a la proximidad a la Navidad, del cual usted podrá encontrarlas desde los 50 hasta los 80 pesos. Ahorita estamos manejando precios de 50, 60 y unos de 85. Hay otras de 140 y hay colgantes más grandes de 250. Con imágenes de Daniel Martínez, presento para Clip de Televisión, Kevin Castillo. Clip C, Televisión Digital.